¿Cómo es siendo latino, siendo DJ de salsa? ¿Se gana mujer o no se gana mujer? No, claro, como DJ siempre eres la atracción, no porque seas bonito, no porque seas, sino por la música. La música, exactamente, el rey de la fiesta. Yo, por ejemplo, yo me enamoré en el mundo de la salsa, me enamoré de una alemana que llegamos a tener una hija. En esos años, 94 creo que fue, sí, bueno, ahí estaba surgiendo la salsa y ahora en Berlín, ahora en esta época, ha surgido muchísimo. Ahora se baila salsa por todos los sitios en Berlín. ¡Guten tak, amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una historia nueva, un caso de éxito de un DJ peruano que le está rompiendo con la salsa en Alemania. Espero que les guste, si no me conoce, mi nombre es Mariano Berlín, un argentino más que un argentino, un latino chico, viviendo en esta ciudad, Berlín, Alemania. Así que si te interesa un poco de la vida en Berlín y en Alemania, curiosidades de este país, de esta cultura germánica, quédate. Sí, justamente llegué a este mes, en esos años, 94 creo que fue, sí, 94, y entonces no conocía mucho Berlín, no hablaba alemán, no hablaba casi nada. Entonces, me informaron que había solo una discoteca que se llamaba El Tucán, en la Kulán Estrazo, y entonces me pasaron la información que llegaba Gilberto Santa Rosa, un concierto con Gilberto Santa Rosa, y me fui a hacer lo que era el primer local que conocí. Y después, en esta época, había más otro local, la salsa de una amiga peruana, Meche, el Tailín, también, otro local de salsa. Y bueno, ahí estaba surgiendo la salsa, y ahora en Berlín, ahora en esta época, surgido muchísimo. Ahora se baila salsa por todos sitios en Berlín. Salsa ha llegado a Berlín muy fuerte, mucho la gente disfruta, porque es un sentimiento, y eso es lo que la gente disfruta, del género musical, la salsa, la bachata, el merengue. El alemán aprende, nosotros sentimos, ellos lo aprenden, lo aprenden porque van a una escuela y toman cursos de baile, toman cursos de salsa, toman cursos de salsa cubana, toman cursos de bachata, y lo aprenden como debe ser. Nosotros bailamos, 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 y sale del corazón, pero ellos también, hay alemanes que también lo bailan con el corazón, y eso es muy importante para ellos. Pero estamos en un proceso que ahora ha avanzado bastante, en Berlín sobre todo, yo que me voy a otras ciudades, a Hamburg, Hanofa, la gente baila excelente. ¿Tocas a Berlín y aparte en otros lugares como Hamburg? Claro, yo toco en varias ciudades, en Hanofa, en Hamburg, en Lübeck, en Rostock, también tocando salsa, conozco varios lugares, he estado en festivales, y es muy importante tener ese contacto con toda la gente del mundo de la salsa. De lo que engloba toda Alemania, hay mucha movida, aparte de la ciudad que me has logrado, conoces, yo he escuchado, tienes contacto. Sí, claro, que hay mucha movida, por ejemplo, Frankfurt, Colonia, unas ciudades con bastante salsa, ahora se presentó, por ejemplo, en Colonia, el Gran Mar Anthony, en su concierto. Sí, 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 imagínate, ya Berlín me estuvo, pero se fue a Colonia, esos sitios, es la salsa muy fuerte, Frankfurt, Freiburg, Colonia, Munchen también, mucha salsa, mucho ritmo. Y esto es importante, que nuestra cultura se expanda más. De lo que es la música tropical latinoamericana, ¿cuál es lo que más se escucha? ¿Es la salsa, sobre todo, la que predomina en comparación a bachata o otras? La salsa siempre predomina, la salsa siempre está la salsa, pero hay épocas que viene, por ejemplo, la bachata, que está arrasando. En Berlín, por ejemplo, se baila mucho tango, en Berlín se baila bastante tango, mucho, mucho tango. Yo tengo el dato que Berlín es la segunda ciudad después de Buenos Aires con más tango del mundo. Sí, exactamente, yo me estaba sorprendido, hay salseros, salseros, yo conozco amigos salseros que han dejado la salsa y se han ido al tango, pero me encuentran que es muy lleno, todos los locales, cuando hay fiesta de tango, la gente lo disfruta, y qué bueno, ¿no? Mi hermano, DJ Wilber, ya que trabajamos juntos haciendo salsa. Sí, le mando un mucho saludo para todos ustedes y para los príncipes de la salsa, y que viva la salsa, amigos, aquí está el DJ Flory. ¿Cómo es la movida? O sea, ¿ustedes desde siempre tocaron juntos? Sí, la mayormente tocamos juntos, vamos a las fiestas grandes, tocamos juntos en el Congreso de Berlín, y a veces nos toca una fiesta aquí, una fiesta allá, y siempre nos repartimos las rumbas. ¿Cómo es siendo latino, siendo DJ, salsa, se gana mujer o no se gana mujer? Hoy, no, claro, como DJ siempre eres la atracción, no porque seas bonito, no porque seas, sino por la música. ¿La música? Exactamente, el rey de la fiesta. ¿El Flory es el rey de la fiesta? Yo, por ejemplo, yo me enamoré en el mundo de la salsa, me enamoré de una alemana, que llegamos a tener una hija, ¿no? Y entonces, pero las circunstancias de la vida nos separamos, pero seguimos siendo felices. Pueden ver, la gente está disfrutando acá, en barcos como este. Y hablando de barcos, a veces nos tienes que contar que hace música en los barcos. Sí, sí, claro, el 16 de julio tenemos el barco Salcedo en Berlín. Este 16 de julio, aquí en Berlín, aparte de Tegel, partimos a las 7 de la noche. ¿Cuánto horas? Sí, así como este, con uno por si acaso, con un techo por si acaso vaya a llover. Pero va a ser muy divertido, ya es nuestro aniversario, nuestro barco Salcedo. Y esperamos encontrarte, para que vengas y disfrutes con nosotros. 28 horas cuesta la entrada, viajamos 4 horas en Tegel, todo el sede Tegel. Y bailando, bailando, bailando. 4 horas de pura rumba y después a la casa o la gente se quiere ir a bailar a otro sitio. No sé, pero es 4 horas de bastante rumba. Bueno, sí, al comienzo fue un poco difícil. Por el idioma, la integración, el nuevo mundo que se presenta. Pero con esfuerzo, una linda experiencia y me sirvió de mucho para poder adaptarme rápidamente al sistema alemán. De la adaptación fue que no sabías alemán. Y cuando uno no sabe alemán no te puedes comunicar directamente con las personas, con los alemanes. Y entrar en su círculo es un poco difícil porque ellos quieren conocerte, ¿no? Entonces no se podía intercambiar ideas y eso fue un poco difícil para adaptarme al sistema. Una excelente pregunta. ¿Se vive bien de DJ de Salta? ¡Claro que vives bien! Música, chicas, fiesta. Entonces se vive bien. Eso es lo que nos tiene en vida. Porque tú sabes que la música es el alma, ¿no? De la vida. Y entonces eso nos mantiene vivos y alegres siempre. Y claro, como yo, como trabajo de DJ, claro, ya ganas tu platita. Claro, muy bien, ¿para qué? Un excelente trabajo. Sobre todo que te da una buena vibra para seguir luchando y seguir viviendo en este viejo mundo. Un consejo para un nuevo inmigrante como somos todos nosotros sería bueno el buen comportamiento, la buena cultura, demostrar que de los países que venimos tenemos una gran cultura y enseñándole las culturas a la gente europea y del país donde vas a vivir, sea España, Alemania, Suecia, pero siempre con bastante cultura y respeto hacia ellos. Eso sería una recomendación para aquellos que recién llegan a forjarse un futuro por acá, por Europa. Un saludo y un abrazo fraternales de Florian del Perú. Suscribite y pegale una buena likeada y déjame un comentario a ver si te gustó este video. Espero verte muy pronto. Te mando un beso grande, un abrazo de gol y hasta la próxima. odlesinkerНАcied Jimmy ¡F구요! Buscó 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 La Buscó 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 Buscó